Mi nombre es Vivian Saler-Baldman y salí egresada del programa de diseño visual y producción escénica. Mi experiencia en LCI fue muy gratificante. Creo que tuve profesores muy buenos y creo que los grupos en la sal tienden a eso. O sea, no son tampoco tan extensos, entonces la educación es más enfocada directo a cada estudiante. O sea, digamos, tiene la parte claramente teórica, tiene sus reglas porque sigue siendo una institución, pero también tiene la oportunidad de hacer mucho trabajo de campo. Tiene contactos muy buenos para pasantías, teníamos muchas visitas, digamos, a museos, a cosas. O sea, como tener un contacto más real con la industria desde antes de salir a trabajar. Actualmente tengo una empresa que se llama Make Up Your Life. Es una empresa que provee servicios de diseño de maquillaje para televisión, para seriados, para cine, fotografía, novias, clientes, eso en términos generales. Es una carrera que está en desarrollo y en la cual creo que deben apostarle futuros estudiantes, ya que el gremio y la industria colombiana lo necesitan.